Hoy nos enfocamos en un tema crucial, el voto latino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. El 5 de noviembre está a la vuelta de la esquina y los latinos se perfilan como el grupo de votantes que puede inclinar la balanza a favor de cualquiera de los candidatos. Con 36 millones de hispanos con derecho al voto, de un total de 62 millones, esta comunidad ha pasado a ser la minoría más grande del país, superando a los afroamericanos. Aunque históricamente los latinos han tendido a apoyar a los demócratas, el respaldo al republicano Donald Trump ha crecido notablemente. En 2016, solo el 28% de los latinos votó por Trump, pero en 2020 esa cifra aumentó al 38%. Este año, un sondeo del New York Times de marzo indica que Trump obtendría el 46% del apoyo latino, superando a Joe Biden por un 6%. Sin embargo, el margen de error de esta encuesta es bastante alto, del 10%, debido a la naturaleza cambiante de las comunidades latinas. Clarisa Martínez, de Unidos U.S., subraya. Cito. Van a ser determinantes, pero ningún partido debe dar por sentado su apoyo. Cierro cita. Desde Texas, Arizona, Nevada y Nueva York, el país ha recabado voces latinas que demuestran la diversidad dentro de este grupo de votantes. Por ejemplo, Minerva Díaz, de McAllen, Texas, es una republicana convencida que cree que Biden persigue las libertades. Mientras tanto, en Maryland, María Jiménez, una nicaragüense de 72 años, ha decidido abandonar a los demócratas después de 30 años, debido al desorden en la frontera bajo la administración de Biden. En Las Vegas, Nevada, Jirón y Peña, votará por primera vez este año. Recuerda los llantos de su hermana en 2016 cuando Trump ganó, temiendo la deportación de sus padres. Por otro lado, en Nueva York, Mara Rivera, una puertorriqueña de 53 años, se siente hastiada, amargada y desilusionada por la política, pero planea votar por Biden porque no ve una mejor opción. Ella dijo que hoy y siempre votará en contra de Trump. La economía es la mayor preocupación para la comunidad latina, más allá del tema de la inmigración. Juan Domínguez, aspirante demócrata en Maryland, comenta. Cito. En este país la gente vota por la cartera. Leslie Sánchez, estratega republicana, añade que la inflación golpea más a los latinos, quienes no tienen colchón económico, no tienen muchos ahorros ni seguros y les falta protección. Por ello, el mensaje económico republicano puede ser muy atractivo. La batalla por el voto hispano será intensa en estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin, que en conjunto suman 77 votos electorales decisivos. En Nevada, uno de cada cuatro votantes será latino. En 2020, el respaldo sindical fue vital para Biden, pero los republicanos buscan cambiar esta dinámica. Iniciativa Libre, una plataforma conservadora, ha anunciado una inversión de siete dígitos para atraer a los votantes hispanos hacia causas conservadoras en más de 20 distritos electorales controlados por demócratas. La campaña de Biden, por su parte, decidió después del discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, invertir 30 millones de dólares en anuncios dirigidos a las minorías. Con promesas de ambos lados, los 36 millones de votantes latinos son un codiciado botín electoral. Aunque Biden aún cuenta con su favor, el creciente respaldo a Trump entre los hispanos mantiene la elección de 2024 en un penso lleno de expectativas.